Mi amor es solo de ti No lo desprecies ni dejes Ni lo eches en el olvido Porque este es un gran amor Mi vida sin tu querer Sería como un imposible Mi corazón no resiste El poder vivir sin ti Estoy sufriendo con gusto Por adorarte yo tanto Yo te di toda mi vida Siempre pensando Pensando en ti Nadie te podrá querer Como yo te estoy queriendo Y tú tienes que entender Este hermoso sentimiento Estoy sufriendo con gusto Por adorarte yo tanto Yo te di toda mi vida Siempre pensando Pensando en ti Música 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 Gracias.